¡Oh! Mi papá me pegó ayer Buscando charamusca Por buscar la charamusca Buscando charamusca Por Gilberto me pullé Buscando charamusca Que pullada da mal lugar Buscando charamusca Fue alguno que le contó Buscando charamusca Cuando Carlos me sentó Buscando charamusca El pie se me enterró Buscando charamusca Él fue quien me la sacó Buscando charamusca ¡Dígale, Quintero! ¡Oh! 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 Esa espina era de Mora Buscando Charamusca Y por eso fui llorando Buscando Charamusca La que le contó fue Dora Buscando Charamusca Si digo lo de Laureano Buscando Charamusca La que le contó fue Dora Buscando Charamusca Si digo lo de Laureano Buscando Charamusca Y por Gilberto me puyé Buscando Charamusca Que puyada tan maluca Buscando Charamusca